¿Qué es la jornada de turismo náutico? La jornada de hoy va a servir para fortalecer una iniciativa que estamos impulsando de revincular el río Negro con el mar, me refiero al río, no a la provincia sino a nuestro río Negro, que tuvo desde la fundación de Bienes de Patagones el primer puerto de la Patagonia y el que por más tiempo operó hasta el día de hoy. En ningún puerto más antiguo en toda la Patagonia, pese a que este ya no está funcionando, que haya tenido tanto tiempo de operaciones como ese puerto que tuvo además distintos eventos que le dan una importancia singular. Desde el combate del 7 de marzo de 1827 al hecho de haber sido cuna de uno de los más grandes marinos que tuvo la patria, el comandante de Bien Abuelo. Entonces hablar del río Negro, hablar del puerto, hablar de la posibilidad de que tengamos nuevamente nosotros un lugar para vincular el río con el mar, para recibir navegantes, para que se puedan formar navegantes de mar también en nuestros pueblos. Es una idea que tiene nuestro gobierno para concretar en el mediano plazo. Pero por sobre todas las cosas, y después seguramente Antonio sobre esto podrá hablar con más propiedad, creo que es una obligación y un deber nuestro, por parte, lo digo como hombre del gobierno de la provincia, que el río Negro vuelva a vincularse con el mar, por lo que significó en los momentos de construcción de la Argentina patagónica, por haber sido el puerto, el único puerto que tuvo nuestro país durante muchísimo tiempo, y puerto que es un puerto fundante, en tanto y en cuanto fue el puerto que permitió ir expandiendo la presencia de nuestro país, sobre todo el sur de la patria. Porque nació Pedragona, como les dije recién, aquí, y porque con un puerto se da una posibilidad de potenciar nuestra actividad turística, de sumar a la actividad turística que tenemos un nuevo elemento de enorme significación. Y porque, bueno, hay elementos objetivos, más allá de los que son más emocionales, que también, por ello es lo que nos movilizan, hay elementos objetivos que nos indican que sería una muy buena decisión llevar adelante la construcción de un muello en el mercado de aeropuerto, como lo queramos llamar. Así que, por eso para nosotros es muy importante esto que se está haciendo hoy en este invierno, porque nos va a permitir reunir, por un lado, opiniones, conocimientos, pero por sobre todas las cosas, lo que necesitamos para este tipo de decisiones, que es el entusiasmo que tiene que existir en la comunidad, para que nos ayude, se pongan junto con nosotros, e impulsar una iniciativa que implica una inversión del Estado para una infraestructura tan importante a nuestro juicio como el puerto del Río Negro, cuyo lugar de emplazamiento se verá luego de que sea el estudio correspondiente. La idea es, como les dije a lo recién, primero hacer una licitación para que las empresas que se dedican a esta materia que propongan una construcción, un lugar, un sitio, las características, y una vez que esto se apruebe, o se apruebe de una de las mejores condiciones a juicio de la provincia, podamos encarar la construcción al mismo. El gobernador Beretinec lo ha dicho públicamente, de que parte de los recursos que ingresaron a la provincia como producto de la renegociación hidrocarburífera se va a destinar para este fin.